¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y si ustedes ya llevan un tiempo siguiéndome, saben que siempre hago ese tipo de listas que a ustedes les gusta, de 5 trucos para que la piel esté linda, 5 trucos de dermatólogos, todo ese tema de skin care yo lo tengo como súper organizado, pero nunca había hecho un video de básicos, o sea como lo más básico, principiante, mejor dicho, lo inicial para empezar una rutina de skin care. Y muchas veces ustedes me preguntan que qué se aplica primero, si el bloqueador, si la crema, que qué es un serum, que cuál hidratante debería usar según mi tipo de piel y todas esas preguntas quiero solucionarlas en este video. Si ustedes son de las que no tienen ni idea de qué es skin care ni siquiera, este video es para ustedes, es lo más básico de lo básico de lo básico. El tema de cuidado de piel no tiene que ser complicado para que funcione. Y sin hablar tanto, convencemos. Lo primero que deben saber es que tienen que tener una rutina de limpieza. Esto es lo más importante, este es el paso 1 para empezar una rutina de piel. Si ustedes aún no se maquillan, pueden decir fácilmente como, no, pues es que yo no me maquillé hoy, entonces yo no me lavo la cara. Así ustedes no se maquillen, la polución, el sudor, las células muertas, todo lo que se va acumulando durante el día, tienen que sacarlo durante la noche. La idea es que esta limpieza la hagan dos veces al día, apenas se levanten, cuando se bañen normal y antes de acostarse. Y yo les voy a mostrar los productos que a mí me han servido, no tienen que tener mis mismos productos, ustedes tienen que saber su tipo de piel, cómo reacciona a diferentes limpiadores y de acuerdo a eso van comprando lo que más les sirva. Mi piel es de mixta a grasa, a veces soy súper grasosa en la parte de la nariz, a veces mi rostro se seca mucho en estos lados. Yo ya he aprendido a saber cuáles productos me sirven a mí. En la mañana ustedes pueden lavar su cara con un jabón en barra o con un jabón líquido. Esos son como los dos limpiadores básicos, pero yo personalmente me voy por los que son líquidos, porque siento que puedo como limpiarme mejor el rostro y como que me gustan más realmente. Según mi tipo de piel, estos son los que yo utilizo. Este, que es de una marca que se llama Soskin, es súper suavecito. Esto, digamos que cuando tengo la cara súper seca, este es el que utilizo, porque no me reseca la cara, no me la deja como tan tirante. Cumple la función de limpiar y ya. Tiene extracto de pepino y la textura es súper livianita, entonces me parece perfecto para el diario. Cuando me están saliendo granitos o cuando siento que mi piel como que está empezando a ser rebelde, utilizo otro tipo de jabón que es más fuerte con mi piel. Y ese, este de Clinique, este es un poquito más fuerte, entonces cuando lo aplico en mi cara, siento que me limpia demasiado, pero digamos que esos son los que yo uso de acuerdo a mi tipo de piel. Ustedes si tienen piel grasa, piel seca, piel mixta, buscan el que más les guste, pero la idea es que tengan jabones, limpiadores para su cara. En la noche hay algo extra que deberían hacer antes de lavar su rostro, y es si se maquillan o si no se maquillan también. Y es usar agua micelar para retirar todas las impurezas, toda la base, si se aplicaron bloqueador, si se aplicaron lo que sea, tienen que tener un agua micelar que retire todas esas impurezas antes de lavar. Yo utilizo esta, que es de Isdín, es súper suavecita, pero realmente sí retira todo lo que uno tiene en la cara, y ya después es más fácil lavar el rostro sin forzar tanto, digamos, que la limpieza. Y aparte de eso, si se maquillan los ojos y los labios constantemente, la idea es que también tengan un desmaquillante que sea bifásico, como este, es decir, que tenga aceite y agua, porque estos funcionan de manera tan sencilla, no tienen que restregarse los ojos. Sencillamente lo que hacen es usar un pomito de algodón, aplican un poquito de este producto, lo dejan unos segundos en el ojo, y digamos que ya al retirar, no tienen que hacerse así 50 veces para que se les quite la pestañina, sino que como tiene aceite, es muchísimo más fácil de remover el maquillaje. Eso es lo único que tienen que hacer en la parte de limpieza. Yo sé que suena un poquito como que tienen que hacer matemática para entender, pero realmente se trata de limpiar su rostro y ya. Ya que les expliqué los productos que son básicos para su rutina de limpieza, ahora les voy a decir qué pueden usar para limpiar. Es súper sencillo, pueden usar sus manos incluso haciendo masajes. Y lo otro es que pueden usar alguna herramienta como un cepillo o algo que les ayude. Yo siempre les muestro este aparatico que se llama Luna Fofo. Ayuda a que la limpieza de los poros sea muchísimo más profunda. Ustedes pueden conectarlo con su celular si quieren llevar el tema de limpieza a otro nivel y saber el diagnóstico de su piel y si está seca y si le falta esto o lo otro. Entonces es muy cool porque le da a cada persona su rutina personalizada. Pueden utilizarlo y realmente les va a funcionar un montón. Entonces para el tema de limpieza o con las manos o con una herramienta como esta. El segundo paso es la hidratación. Nuestra piel, así sea grasa, debe ser hidratada. Porque muchas digamos que tienen granitos y su piel tiende a verse un poco brillante durante el día. Entonces esas personas dicen como no, yo no necesito una hidratante. Pero todas las pieles necesitan hidratación para protegerla de factores externos como el clima, la polución. Para que su apariencia esté más linda, para que se vea más lisita. Así que según su tipo de piel ustedes pueden mirar si necesitan una hidratante que sea crema, que sea bastante pesada o de pronto pueden utilizar una hidratante que sea en gel. Que digamos no sea tan densa para su piel. Yo estoy obsesionada con las hidratantes. Siempre quiero probar una nueva, siempre que voy a algún lugar intento comprar alguna hidratante que tenga algo diferente, que me ayude a que la piel esté más linda. Entonces yo les voy a mostrar mis cuatro hidratantes con las que estoy obsesionada en este momento. Tengo dos que son en gel y las de gel siento que funcionan mejor para mi tipo de piel. Porque como les digo que mi piel a veces es grasosa, este tipo de hidratante no me deja la piel tan pesada, sino que la piel como que se la chupa de una. Esa palabra está muy rara, pero sí. Cuando yo la aplico en la piel se absorbe de manera inmediata y queda demasiado luminosa. Es como transparente, hay algunas que tienen como colorcito. Se llama Moisture Surge de Clinique. Les estoy diciendo todos los nombres porque ustedes siempre me regañan que ¿por qué no me dicen los nombres de los productos? Entonces por eso lo estoy haciendo en este video. Y la otra que empecé a probar hace poquito es esta de Drunk Elephant, que también es en forma de gel. Digamos que esta es mi opción cuando quiero aplicarme capas y capas y capas de hidratante y no tener problema porque me vaya a salir un granito. Los gels son mis favoritos, pero cuando tengo la piel seca y siento que le falta como activarse, utilizo cremas. Tengo esta que se llama Dramatically Different Moisturizing Lotion y es un poquito más densa que las de gel y a su vez deja la piel súper hidratada. O también tengo esta, yo creo que esta es la más pesada de todas que tengo, que es de Bobbi Brown. Pueden ver la textura, es súper densa. Esta es mi crema hidratante SOS. Cuando tengo la piel demasiado seca, de pronto cuando estoy en un lugar muy frío y la piel está muy seca, esta es la que utilizo. Así que hidratantes hay millones de millones, pero dependiendo de su tipo de piel, ustedes escogen la que más les guste. Ahora, si ustedes quieren llevar su hidratación a un nivel extra, que ustedes estén obsesionados con el skin care como yo y digan como, quiero que mi piel esté una milla extra. Existen los famosos serums, que yo creo que muchos los escuchan y digamos, yo era una de esas personas que escuchaba que era esto, pero realmente no sabía para qué servía. Y yo lo defino como una hidratante, pero súper ligerita. Es como una agüita, es como un suplemento, por así decirlo, para su piel. Y se aplica antes de la crema hidratante. Es algo que se aplica apenas ustedes se han lavado el rostro y como es tan ligero, la textura es demasiado ligerita, se la aplican en el rostro, ayuda y activa ese proceso de hidratación. Y hay serums específicos para pieles que tienen acné, para pieles que tienen manchas, para pieles que les falta elasticidad. Por ejemplo, este que yo tengo es de Skin Celticals. Viene con un gotero. La mayoría de serums vienen como en este empaque, que son como unos goteros. Y la idea es que apliquen cuatro gotas en la cara, lo masajen, esperen que se absorba totalmente y ahí sí después aplican la crema hidratante. Este realmente no es un paso indispensable para su rutina de piel. No es que si no exista, entonces ya la piel la tienen terrible, no. Pero si quieren llevar su rutina de piel a otro nivel, es importante que agreguen un serum que les sirva para su necesidad. Y el último paso es el más importante de todos en el universo. Y ya sé que les dije que lo más importante de limpiar, pero es que este, después de limpiar, creo que es el más importante. El protector solar. No se diga más, el protector solar es una obligación, les guste o no. Yo les tengo varias opciones de protector solar que deberían tener en su rutina. La primera es un protector solar normal, que no tenga color, sencillamente como una cremita que ustedes utilicen. Yo antes no conocía cuál era mi tipo de piel y utilizaba bloqueadores demasiado grasosos. Y todo el día parecía yo como un huevo frito con la cara súper grasosa y me salían más y más granos. Y yo no sabía qué era hasta que me di cuenta que estaba usando un bloqueador demasiado grasoso. Entonces, cuando descubrí el bloqueador, fui feliz y mi vida cambió. El que utilizo que no tiene color es este de neutrógena. Es una cremita blanca, pero al tener contacto directo con la piel, es decir, ustedes lo aplican y es como magia. O sea, no sé cómo explicar la sensación. Se absorbe de una y deja la piel súper lisita y ya, no les queda grasosa. Este es como el bloqueador de todos los días, pero si quiero de pronto un día no maquillarme y quiero estar en la casa y no me quiero aplicar base, existen los bloqueadores que tienen color. Para ese yo también tengo dos opciones. Tengo este que es de Izdin, que aparte de todo es a prueba de agua. Entonces, si van a piscina, no se les va a caer y es un bloqueador normal, sino que cuando ustedes lo aplican, tienen color. Es como una base, pero tiene protector solar. Tienen que tener bloqueador y no solo eso, sino que tienen que reaplicarlo de dos a tres horas. Y si les soy sincera, eso es una jartera. Nadie quiere quitarse el maquillaje para aplicarse el bloqueador, así que la opción que yo pienso que todas deberíamos tener en nuestra rutina de piel es tener un bloqueador en polvo. Es este. No sé si ya lo habían escuchado. Digamos que mi dermatóloga siempre reaplica el bloqueador cada dos horas en crema. A ella no le importa volverse a maquillar, ella se baña en crema otra vez y es feliz. Pero a mí me parece muy jarto el tema de tener que volverme a aplicar crema, entonces yo descubrí este. En esta parte de arriba está el bloqueador, que es en polvo. Y tiene su propia brochita cuando ustedes lo abren, entonces lo que hacen es aplicarlo en la cara, en movimientos circulares así y ya. Tras de que se retocan el maquillaje, tienen protección. Entonces lo único que yo hago es así, cada dos horas lo cargo en el bolso. Es súper fácil de llevar, sencillamente cierro esto, lo tapo y ya está. Esa es mi opción preferida para reaplicar el bloqueador, pero si ustedes no tienen esta brochita, pueden usar la crema, la untan en sus dedos y se reaplica el bloqueador. Pero por favor, tienen que hacerlo todos los días de su vida. Así que espero que hayan tenido su cuaderno para anotar cada paso principal, limpieza, hidratación y protección. Esos son los tres pasos básicos, o sea, lo más básico que pueden tener en su rutina de piel es eso. Estas tres cosas son las que deben hacer todos los días sin falta de su vida. Pero hay algo que pueden hacer una o dos veces a la semana que también es muy importante y es la exfoliación. La piel, así la limpiemos y la lavemos y la protejamos con el bloqueador, tiende a tener células muertas y la piel se empieza como a escamar y empiezan a salir granitos en la nariz. Entonces es necesario con un exfoliante eliminar todas esas impurezas. Hay dos tipos de exfoliante, uno que es con gránulos, que es una cremita que ustedes aplican como un limpiador y ustedes ven las pepitas. Ustedes como que se hacen en círculos y estos gránulos ayudan a eliminar las células muertas, pero hay otro exfoliante que es tipo loción. Es líquido, ustedes cogen un pomito, cuando lo aplican por toda la cara sale suciedad, así ustedes hayan limpiado la cara. El que yo utilizo de gránulos, que es como un limpiador en gel gruesito, es este de neutrógena que se llama Oil Free Clear Wash, o sea que es libre de aceites, perfecto para mi tipo de piel. Huele, o sea, el olor es una cosa de locos de este exfoliante y el resultado cuando uno se exfolia la piel con esto es de locos. Hay algo que deben saber y es que este tipo de exfoliantes de gránulos no son para todo tipo de piel. Entonces, una vez en Instagram puse este exfoliante y muchas niñas me dijeron como no, a mí no me sirvió, a mí me brotó la cara, me salieron muchas espinillas, me dio alergia. Por eso les digo que deben conocer su piel y preguntarle a un dermatólogo primero antes de usar cualquier producto. A mí me funciona porque mi piel es grasa, entonces bueno, este es el de gránulos y el que les digo que es líquido. Si les soy sincera, cuando a mí me dijeron que esto era un exfoliante, yo dije como imposible porque los exfoliantes tienen gránulos, no puede ser real. Pero es como otro tipo de fórmula, se llama Clarifying Lotion y se puede usar dos veces al día, pero yo lo utilizo solo una. Y no lo utilizo todos los días, sino cuando siento que mi piel ya necesita remover esas células muertas. No exageren en este punto porque si sobre exfolian también pueden dañar su piel, pero es súper importante que lo hagan una o dos veces a la semana. Y la ñapa, porque yo siempre les tengo la ñapa en estos videos, no es algo que tengan que tener. Como que si no lo tienen, se mueren, pero para mí sí lo deberían tener. O sea, yo se los aconsejo un montón. Y es un spray facial. Venden de muchos estilos, de muchas formas, de muchos colores, pero yo amo estas aguas de Mario Badescu. Vienen de agua de pepino, aloe vera, agua de rosas, agua de naranja. Hay de todo lo que pueda existir en el mundo. Esta, por lo que ven, es mi favorita. Ya se me está acabando. Y esto lo que hace es refrescar la cara, funciona como un tónico, quita el exceso de grasa, se puede aplicar para sellar el maquillaje, para antes del maquillaje, para cuando se bañan. O sea, para mí esto es un must en mi rutina de skincare, pero como este video es de básicos, yo se los dejo como un extra por si quieren probarlo. En cualquier momento, ustedes pueden tenerlo en el bolso y lo aplican y como que, uff, se activa la piel. Entonces, bueno, ese era mi extra, porque yo siempre tengo estas aguitas en el bolso y son maravillosas. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Siento que estuvo un poquito largo, como que la clase, pero necesitaba hacer esto en mi canal, porque ya tengo un curso básico de trenzas, que a ustedes les encanta ese video. Y digamos que hay muchas niñas que han aprendido a hacer trenzas con ese video. Entonces, siento que necesitaba uno como de skincare para principiantes o cómo empezar tu rutina de skincare. Esa es la idea de este video. Si tienen dudas de cualquier cosa, escriban en los comentarios. No se les olvide también que tengo un blog, que todo eso se los voy a dejar en la parte de abajo. Y en la parte de acá, tengo mi Instagram, que me encuentran como Aniam, con dos rayitas al principio. Ahí también subo videos de peinados y todo eso. Entonces, bueno, las espero allá. Espero que les haya gustado este video. Y las amo con todo miseria. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.